Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore al mundo vallenato y este es el vídeo que ha generado diversos comentarios y reacciones en las redes sociales pues simplemente para la gente no está bien que un rey vallenato un acordeonero de la talla como álvaro lópez se ponga en esto recoger billetes en el suelo lo que debería ser un vídeo normal ha sido bastante polémico los comentarios que han generado los internautas seguidores y contradictores de este señor alvarito lópez bueno el vídeo habla solo que opinan ustedes mis queridos suscriptores no 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 ¡Gracias!